que le interesaba en américa el segundo partido bueno no sé bueno si sabe aprovechar como no va a saber hoy no es culpa del rival no yo más bien voy a la intención del segundo juego que yo ya si el américa bajo el ritmo o si el tigre bajo el ritmo es la intención de como yo enfrento yo estoy de acuerdo con eso de competir y esa palabra se usó mucho y yo voy a caer mal así voy a caerle mal a mucha gente pero así como la vez pasada hicimos el análisis de pineda alguna gente no le gustó cuando hicimos el análisis del portero de liga deportiva la jovense y yo no digo que le achaquen la culpa hablamos de una cosa estrictamente de alcance de sus condiciones de sus condiciones él tiene muchas condiciones pero en cuanto al alcance por su estatura tiene menos alcance y eso le eso tiene un costo en goles pero bueno alguna gente no le gustó diciendo que era como una cortina de homo pero nosotros tenemos que opinar yo digo que herediano y zapriza compiten pero de competir a ganar yo lo veo muy difícil pero ese es otro tema eric siempre no siempre el que está sujeto a ganar va a ganar yo estoy de acuerdo con eso digamos uno puede competir porque si no íbamos a jugar sí pero yo siento que cuando tigres quiso le metió goles a heredia y cuando la américa quiso le metió goles a esa presa yo diría heredia presionando sobre todo es que hay cosas que uno ve yo el partido le va ganando 3 a 1 yo no le quiero quitar mérito al herediano pero con las condiciones yo lo quiero decir que las condiciones actuales donde los clubes actuales están con una presión para vender sus mejores jugadores y no sólo sus mejores sino sus jugadores regulares y los equipos mexicanos de acuerdo con es muy difícil es muy difícil competir o sea competir para ganar y tal vez los resultados si usted analiza el punto de vista futbolístico uno dice ok heredia empató aquí y fuera y falla y perdió 3-1 y zapriza lo golearon aquí fue allá y empató 1 a 1 pero hay que ver las condiciones de cada partido en que no tenemos digamos los mejores jugadores que se van para la intensidad en que los jugadores en allá en méxico son selecciones internacionales pero ya cuando yo me pongo a leer y veo a ese dominguez que es un jugador a su y yo digo si jordan en sus en su en su plenitud y en su aplicación va a minimizar ese no lo que porque porque jordan hace eso cada 10 partidos bueno ese es otro tema entiende pero no ese es parte no 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 porque yo siento que esta es la etapa más agresiva jordan que tiene algunas deficiencias en cuanto a la marca y todo eso pero es la etapa si usted hace un recuento de todos los partidos de jordan smith es la etapa más agresiva de él algo quiere buscar el partido que en méxico para mí fue bueno yo lo vi a él en un partido o sea yo no quiero matar a nadie es que es sólo mi opinión yo lo vi a él a un partido contra el atlético de madrid digo este muchacho tiene que jugar en otro lado tiene que jugar en europa yo lo vi en el atlético del madrid porque estaba en platea y me tocó la banda y ser que este muchacho tiene que jugar en otro lado pero ese muchacho acceso con el atlético de madrid pasan tres años no lo hace y después lo hace contra la américa y tal vez ahora va a cambiar eso es parte maravilloso para mí eso es parte del problema